Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Además de estar en constante apoyo en las tareas de rescate de las víctimas, el Ejército Mexicano hizo su aportación con una carrera con la que también, también recordó los 100 años de su nacimiento. El medio maratón Centenario del Ejército Mexicano fue dedicado para la recuperación de las víctimas de los huracanes Ingrid y Manuel. El secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, fue el encargado de hacer el anuncio y dar la salida a los competidores. Gracias por estar en este medio maratón Centenario del Ejército. El Ejército y Fuerza Aérea de México les da la más cordial bienvenida a este campo militar. Gracias por fomentar la unión y la fraternidad con sus fuerzas armadas. Gracias por acudir a nuestro llamado. Dediquemos esta carrera a la pronta recuperación de nuestros hermanos afectados por los huracanes. Con tres cañones que desprendieron los colores nacionales, se dio la salida a los participantes de la competencia que se realizó este domingo en las instalaciones del campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional. En un ambiente de convivencia familiar participaron 12.100 corredores en la competencia de 21 kilómetros, 8.050 en las carreras de 15 kilómetros y asistieron 8.200 visitantes al complejo militar. La Sedena indicó que el objetivo de la carrera es crear un vínculo emocional y de empatía con la gente, acercar a la población con las tropas, humanizar ante la sociedad al soldado. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!